Hola clase, hoy estoy cocinando galletas con tepitas de chocolate. Para cocinar las galletas necesitas el molde, la cuchara, el horno y el microondas. Para la receta necesitas dos tazas de la arena, una media taza de barcaveneta de sodia, una media taza del sol, tres cuartas de mantequilla, una taza de azúcar moreno, una media taza del azúcar, una cucharada de venida, una huevo, una yema de hueva, dos tazas de pepitas de chocolate. Primero, precaliente el horno a 325 grados. Próximo, ingrese el molde para cuñear. Entonces, revuelva la arena, el barcaveneta de soda y el sol. Próximo. 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 En una molde, derrita la mantequilla y mezcle la azúcar y azúcar moreno con la mantequilla. En una molde, derrita la mantequilla y mezcle la mantequilla y mezcle la mantequilla. En una molde, derrita la mantequilla y mezcle la mantequilla y mezcle la mantequilla. El huevo y el llame de cueva. Arregue tapitas de chocolate. Mira una cuarta taza de la mezcla. Y mezcle la mantequilla y mezcle la mantequilla. Cueca al horno las galletas para 15 minutos. Ahora, las galletas están en su punto. Buen provecho. Adiós.